Información a fondo, la entrevista en Ultranoticias. En fin, un hombre completo de su época. Y pasó un año de estancia en México. En un viaje que hizo desde Acapulco hasta Veracruz, pero quedándose mucho tiempo. Y aquí vino, en Toluca, e hizo la ascensión del nevado de Toluca. Es un hombre que para México es importante porque dejó un texto fundamental que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva Granada, de la Nueva España. Es una reseña de lo que era México en aquella época. Cultura, minería, todo esto está en este libro y ha sido muy utilizado posteriormente. Tiene una idea hacer una obra para una explicación del mundo. Erkunde se dice en alemán, es decir, el mundo global, una globalización en realidad. Es uno de los primeros que ha pensado en esto. Esto es solo una muestra muy generosa que nos comparte Jean-Paul Duvuel. ¿Cuándo va a ser la conferencia? Eso mañana a las 5 en el museo. Es parte de la Expo de las Naciones. Exacto. Un placer verdaderamente. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.